Es que es difícil. Yo quería empezar citando o recomendando un libro no apto para mojigatos o puritanos, pero que sin embargo es un libro de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares hace una manifestación maravillosa del amor esponsal, del amor de los esposos. Y dispone o establece que tiene que haber tres tipos de amor diferentes, pero que juntos son el gran secreto para conseguir la felicidad. Y no morir en el intento, yo diría que siempre morimos en el intento, no hay que morir en el intento, hay que intentarlo constantemente, pero para buscar esa felicidad. Y habla de tres amores. El primer amor, el amor de la amistad. El segundo amor, el amor del compromiso. El tercer amor, el amor sexual. Esto es algo que nuestros jóvenes deberían tener también muy claro, porque intentan ir o van más bien en la dirección incorrecta. Tiene que ser una amistad, compromiso y sexualidad y ellos intentar acordar los tiempos y ir al contrario, saltarse el compromiso, en fin. La verdad es que es complicado que actualmente conjuguen los tres amores. El amor de amistad. A veces nos encontramos con parejas, pero parejas casadas, que tienen amistad y tienen sexo. Mejor dicho, no casadas, claro, porque no tienen compromiso, amistad y sexo, sin compromiso, parejas unidas. Nos encontramos parejas que tienen compromiso y tienen sexo, pero han dejado de lado la amistad, ya se cuentan pocas cosas, cada vez se conocen menos. Tenemos parejas casadas que tienen compromiso y que tienen amistad, pero no tienen sexo. Esto pasa a algunas parejas ya cuando han pasado años, ya se ha reutilizado todo, mantienen la amistad, mantienen el compromiso, pero como que la actividad sexual, bueno, se ha dejado ahí enterrada. Y esto no funciona así, no funciona así. Tengamos la edad que tengamos, seamos recién casados o llevemos más de 30 años, 40, 60 casados, tienen que combinarse los tres amores. La amistad, el compromiso, el amor sexual, para que eso sea realmente una llama que dure toda la vida. Pero ahora mismo ninguno de los tres amores está funcionando realmente. Tenemos un problema, un problema antropológico. El amor de la amistad es complejo porque realmente consiste, para que haya amistad con nuestra pareja, tiene que haber un conocimiento de nuestra pareja. Si hay un conocimiento, habrá una comprensión. Si hay comprensión, habrá confianza. Cuando hay confianza, todo es más fácil. Más fácil el compromiso, es más fácil la sexualidad, la amistad, todo es más fácil. El problema es que no nos conocemos, no nos conocemos a nosotros mismos. Evidentemente, estoy hablando en términos genéricos, en términos sociales, de la sociedad en general, sobre todo de la civilización occidenta, de los países desarrollados. El ser humano no se conoce a sí mismo, no puede conocer tampoco al que tiene al lado, entre otras cosas porque efectivamente ha habido una mutación antropológica, ha habido una alteración de los principales códigos simbólicos, se ha establecido una nueva metafísica, un nuevo concepto de ser humano. Y, entre otras cosas, porque ha habido una negación de algunos de los fundamentos antropológicos esenciales del ser humano, sobre todo el de la alteridad sexual, es decir, el de la existencia de un hombre y una mujer naturales, el hecho de que somos distintos, tenemos una identidad, tenemos una esencia, tenemos una especificidad, somos varones, somos mujeres, y llevamos un bagaje natural, una influencia de las hormonas en nuestro cerebro, hace que tengamos una visión de la vida absolutamente distinta. Si consideramos al que tenemos al lado, que tiene que ser igual que yo, fungible, intercambiable, eso no hay forma de que funcione. Eso solo conduce a la frustración, al conflicto, a la separación, porque realmente vemos la vida de una forma bastante diferente. Somos iguales, en cociente intelectual, en derechos, en deberes, en humanidad, en dignidad, pero, como vemos la vida, como reaccionamos ante los estímulos, somos muy diferentes. No comprender que cada uno tiene una especificidad, una naturaleza, una biología, conduce a no comprenderse a sí mismo y a no comprender al del lado. Por lo tanto, es muy difícil que haya una amistad. El compromiso, por supuesto, el compromiso hoy en día, que estamos en la hipermodernidad caracterizada por la turbotemporalidad, eso es imposible. Necesitamos que todo funcione. Yo, cuando me he puesto esto, tenía que funcionar ya al instante y me he dado cuenta de que tenía que estar apretando el botoncito dos segundos y ya me estaba apareciendo demasiado tiempo. Hoy estaba oyendo un programa, yendo a trabajar, Radio 3, que se llama La Generación Ya. Me ha parecido un nombre magnífico, La Generación Ya. Eso somos nosotros también, no solo los jóvenes. Queremos que todo suceda ya y que esto me funcione ya. Y el matrimonio igual. Y en el matrimonio, con ese compromiso, cuando nos casamos, no nos damos cuenta de que cuando juramos amor eterno, ante el altar, no estamos jurando tener sentimientos de aquí a la eternidad, porque los sentimientos son sentimientos, son emociones, se los lleva el viento, fluctúan, varían a lo largo de un matrimonio, pues no os quiero contar. Si nos pasa con los hijos también, y luego no nos va a pasar con el matrimonio. De manera que no nos damos cuenta que ante el altar lo que estamos jurando no es tanto sentimientos para toda la vida hasta la muerte, sino que lo estamos jurando es ejercicio de la voluntad hasta la muerte. Es decir, esto hay que trabajarlo, y trabajarlo a diario, y trabajarlo sin parar. El amor es ejercicio de la voluntad. El amor no son sentimientos solamente. De manera que en el momento en el que se van los sentimientos, ese vínculo parece que se diluye. La pérdida de los sentimientos. La pérdida también de ese ideal que nos llevábamos bien, y ahora somos incompatibles de caracteres, que tiene que ver también con lo anterior. Es que ahora somos incompatibles. Incompatibilidad de caracteres que viene también nuevamente porque no nos conocemos suficientemente. No nos damos cuenta de que somos distintos, de que somos diferentes, hombre y mujer. Y que por lo tanto esos vicios, esos defectos que veo, si realmente los conozco y veo que es que tú eres un hombre, yo soy una mujer, vamos a ver los colores de forma distinta, sentir la temperatura diferente, oler los olores de forma distinta, no son tales defectos. Son, sin embargo, curiosidades, diferencias, que las acabas abrazando y las acabas amando, porque te parecen peculiaridades de la persona que tienes al lado. Además, el compromiso es fácil, difícil que se mantenga, porque hay una tendencia también a lo nuevo. Tenemos que tener el último modelo de coche, el último modelo de iPad, y bueno, el último modelo de marido, así puede ser. Y esto no es así. Decía San Agustín que la felicidad más radical está en aceptar lo que se tiene, en amar lo que se tiene. Y lo precioso es ver en la repetición la novedad. Es decir, ver en la repetición diaria, digamos, el detalle divino. Yo no me creo que Miriam, en el rostro de su hijo, le parezca siempre el mismo. Es distinto cada vez. Y eso es lo que nos tiene que pasar también con nuestra pareja, con nuestro marido, con nuestra mujer. Ver ese detalle distinto, a pesar, digamos, de la monotonía que a veces sufrimos, digamos, entre comillas, en el día a día. De manera que la amistad es difícil, el compromiso es difícil, y el amor sexual también se ha pervertido, digamos. La sexualidad se ha pervertido. ¿Por qué? Se ha pervertido por dos motivos. Primero, porque si somos idénticos, si somos fungibles, si somos intercambiables, si consideramos que el hombre y la mujer no hay diferencias, nos hemos olvidado de que tenemos una especificidad biológica, exigimos al otro también sexualmente que sienta, que padezca, que le guste, que no le guste, lo mismo que a mí. Y eso es imposible. Somos hombre y mujer, por lo tanto, desde el punto de vista sexual, tenemos unas diferencias amplísimas que hay que respetar. Pero, además, la anticoncepción, la anticoncepción química, digamos que nos ha fastidiado el sexo, nos ha fastidiado la actividad sexual. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la mujer, con la anticoncepción, deja nuevamente de conocerse a sí misma. Con la anticoncepción química, rompemos los ritmos biológicos, nos alejamos de la naturaleza. Y esos ritmos biológicos, esos ritmos hormonales, son parte de nosotras mismas, son parte de nuestra biología, son parte de nuestra naturaleza. Y si nos conocemos, nos conocemos a nosotras mismas. Y si tenemos que estar atentas a nuestros ritmos biológicos, también tenemos que compartirlo con la pareja. Por lo tanto, hay una comunicación. Con la anticoncepción química, rompemos esos ritmos biológicos, nos apartamos de ellos. Aparte de que contaminamos nuestro cuerpo, parece mentira que las feministas que son tan ecologistas, no se dan cuenta de que este tipo de anticoncepción, lo que hace es contaminar el cuerpo constantemente. Nos estamos nutriendo de sustancias químicas. Pero, como decía, con esta anticoncepción, el sexo queda reducido a dos cosas. Sobre todo a un utilitarismo. Queda reducido a dos cosas. Una, la relación sexual lúdica o recreativa, porque utilizo anticonceptivos químicos y es para no tener hijos. Por lo tanto, es una relación sexual egoísta, narcisista, autorreferencial. Y luego, hay un momento en el que decimos, bueno, vamos a tener hijos. Es el momento de tener hijos. Vamos a programarnos, a planificarnos. Ahora, deja la anticoncepción, porque vamos a tener hijos. Esa es una visión también utilitarista de la sexualidad. Es una perversión de la relación sexual. Es decir, cuando uno tiene una relación sexual con su marido o con su mujer, no puede estar pensando en que ahora, en este momento, es el de tener hijos. Cuando uno está teniendo la relación sexual, tiene que estar pensando en la pareja, sencillamente. No puede estar pensando en otra cosa. Hay un autor judío, judío recién convertido hace relativamente poco al catolicismo, Fabriz Hatziat, que a lo mejor habéis leído algo de él, y es muy gracioso porque él dice que en el lecho conyugal sus padres no le desearon a él, sino que se desearon el uno al otro. Y que en el lecho conyugal sus padres no pretendían hacer un hijo, sino que pretendían hacer el amor. Y como él dice, y luego surgió este judío, refiriéndose al mismo este judío, al que le siguieron otros cuantos hijos. La relación sexual también se ha pervertido, digamos. De manera que no tenemos ninguno de los tres amores, ni siquiera individualmente, han mantenido esa pureza que sería necesaria para que, juntándolos, llegáramos, digamos, al amor supremo. ¿La causa de la erosión cuál ha sido? La causa de la erosión ha sido esa mutación antropológica de la que os estoy hablando, que ha venido sobre todo desde la Revolución de 68 hasta la actualidad, y que ha venido a desechar o a deshacerse por completo de la tradición grecolatina, es decir, lo que nos enseñó la tradición grecolatina, sobre todo el uso de la razón, pensemos en Platón, en Aristóteles, el uso de la razón para calmar las pasiones en cierta medida. Y nos hemos ido también, o se ha ido degradando también, y se ha ido abandonando la tradición judio-cristiana. La tradición judio-cristiana con ese mensaje de que debemos, digamos, amar, pero con un amor que no está, digamos, fundado sobre los deseos, sino que es un amor en los sentimientos, sino que es un amor que consiste realmente en tener el prejuicio psicológico de pensar en el otro antes que en uno mismo. De manera que, si nos erosionamos las raíces grecolatinas, erosionamos la razón, si erosionamos la tradición judio-cristiana y erosionamos el amor, ya realmente erosionamos las bases de la civilización occidental. Decía Freud que la civilización comienza con el control de los impulsos. Si no tenemos razón, si no tenemos amor, entendido como ese amor, como dar al otro antes que a mí mismo, realmente nos guiamos por los sentimientos, por las emociones, la libertad es dar rienda suelta a los instintos más básicos de la sexualidad humana y, por lo tanto, se está viniendo abajo la propia civilización occidental. Porque si no usamos la razón, no tenemos el concepto de amor, nos deshominizamos. Realmente nos estamos deshumanizando, nos estamos animalizando. Y al eliminar también la tradición judio-cristiana, eliminamos la trascendencia, eliminamos la idea de Dios, yo soy mi propio Dios, hay una idolatría del yo muy fuerte y, como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, que es lo que nos está sucediendo ahora en la actualidad, y que lo vemos a veces con mucha crudeza. De manera que, ante esta crisis de civilización, digamos que la gran pregunta que surge en la sociedad y que está más vigente que nunca es quién soy yo. ¿Quién soy yo? Otra forma de formularla es ¿a quién amo? ¿Quién soy yo? Es el aullido existencial más extendido en la sociedad actual. Y es muy difícil de resolver si no se tienen raíces en la familia y en la religión. Y en la familia sobre todo. La familia, digamos, que siempre nos ha dado raíces hasta ahora. Somos seres genealógicos, estamos hechos de memoria y de historia. Necesitamos saber la historia de nuestros antepasados. Digamos que nuestros padres, nuestros abuelos, mis abuelos, han sido el prólogo en el libro de nuestra vida. Y la familia nos da una sensación de hogar, de pertenencia, igual que nos la da la iglesia también. Una sensación de hogar, de pertenencia. Una sensación muy agradable que es la sensación de ser aceptado con todas nuestras imperfecciones. Cuando hablamos de familia, evidentemente, a mí lo primero que me viene a la cabeza es la imperfección. La familia imperfecta. Olvidaos de las fotos que subimos a Facebook, a Google, a Instagram. En fin, si veis mi foto de Facebook, estamos que vamos guapísimos, morenos, todos sonrientes. Parecemos una familia muy feliz y somos una familia muy feliz, pero profundamente imperfecta. Esa foto, de hecho, para coger esa foto, hubo varios enfados de ponte aquí y no sé qué. Bueno, bueno. La tuvimos que repetir 20 veces. Y la veis y dices, ¡uh, qué familión! Pues no, de familión nada. Somos una familia absolutamente imperfecta. Razonable o sensatamente imperfecta. Eso también lo puedo decir. Pero imperfecta, al fin y al cabo. Y es precioso ver cómo nos queremos a pesar de nuestras imperfecciones. Perdonadme, voy a corregir. No nos queremos a pesar de nuestras imperfecciones. Es el don de la familia. Es el don del amor, ¿no? Dentro de la familia. Nos queremos con nuestras imperfecciones o por nuestras imperfecciones. No a pesar de. He dicho a pesar de y es un error. Yo te quiero porque o porque eres así. Te quiero con tus discapacidades. Te quiero con tus carencias. Te quiero con tus defectos. Digamos que la expresión más grande del amor en la familia es me alegro de que existas tal y como eres. A pesar de todo, no. Te quiero por cómo eres, precisamente. Sin embargo, es verdad que la familia ahora mismo se ha desestructurado. La familia se ha subjetivizado. Es decir, antes sabíamos lo que era la familia. Lo teníamos claro. La familia tenía un carácter objetivo. Un padre, una madre y en su caso si se podían hijos. Ahora mismo no. Ahora mismo la familia tiene un carácter subjetivo. La familia es lo que yo digo que es la familia. De hecho, la familia, entre comillas, que más está creciendo actualmente en España es la de madres solas. Sin padre. De manera que realmente eso es una subjetivación de la familia. La familia de homosexuales. La familia... Lo curioso es que estas parejas, las parejas homosexuales o las madres solas, obviamente las parejas de lesbianas, quieren ser una familia. Es decir, reclaman ese concepto para ellos. ¿Por qué? Porque saben que en la familia se les acepta como son. Porque saben que la familia es un núcleo de amor. Es un lugar de pertenencia. Pero sin embargo, se ha producido una desculturización muy fuerte dentro de la familia del padre y de la madre. Una desculturización del padre que ha conducido por ejemplo a su desaparición. El padre ausente físicamente es el principal problema de las sociedades modernas, de las sociedades desarrolladas. En Estados Unidos para que os hagáis alegría hay aproximadamente unos 25 millones de jóvenes creciendo sin su padre biológico. 25 millones es una cifra superior a la de enfermos de SIDA, Alzheimer y cáncer juntos. Es un tsunami. Uno de cada tres jóvenes está creciendo sin su padre biológico. Dos de cada tres fijaros la cifra. Dos de cada tres si hablamos de minorías. De manera que es un problema bestial. Y es un problema que se está dando también en España y es un problema que se está dando en Reino Unido. Es un problema que por ejemplo en Finlandia, en Suencia, en Francia, la familia ya mayoritaria es la de madre sola en la que el padre no está sencillamente. El padre no está, el padre no ha estado en muchas ocasiones a lo largo de los siglos por fallecimiento, por viajes, no ha estado por fuerza mayor, por motivos, por cuestiones bélicas también, por emigración, pero la ausencia física actual es distinta. Es una ausencia muchas veces buscada por la madre de propósito porque con las técnicas de reproducción asistida puedes ser madre sola y es una ausencia también en muchos casos simbólica. El padre desaparece. Es decir, no es que el padre no esté físicamente, es que el padre no está simbólicamente. No representa nada. En su lugar hay un vacío, un hueco, la nada, un agujero negro. Entonces, son niños que crecen sin raíces, sin saber quiénes han sido sus antepasados, sin saber, más bien crecen con hambre de padre, con esa necesidad de tener un padre. Y lo curioso es que estamos ignorando, sobre todo en la sociedad española, que la ausencia de padre está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales. Las madres somos muy importantes, pero necesitan un padre nuestros hijos. Y se ha demostrado que desde la drogadicción a los embarazos de adolescentes, el abandono del hogar, el fracaso escolar, en la base está la ausencia de padre. Fijaros, en el 2011 hubo unos altercados en Tottenham, en el Reino Unido, y salieron miles de jóvenes a las calles quemando contenedores, rompiendo mobiliario urbano, saqueando. Hubo mil procesados y se les hizo un seguimiento psicológico y social y de esos mil procesados el 99% había crecido sin su padre biológico. En Francia, la Universidad de París hizo un estudio sobre los yihadistas, sobre los terroristas que atentaron en París, y los tres en concreto que fueron más protagonistas habían crecido sin su padre biológico. Hace poco leí una tesis doctoral de una universidad de Colombia sobre el sicariato, sobre los sicarios en el mercado de tráfico de armas, la inmensa mayoría sin padre. Pero en España, el último documento, el último informe del fiscal de menores, el retrato robot, es joven, varón, sin padre. Es decir, ¿qué está sucediendo? para que no estemos dándonos cuenta de la relación de causalidad que hay entre la ausencia de padre y estas reacciones asociales de los jóvenes. De manera que hay una desculturización de la paternidad. Parece que el padre es prescindible, parece que el padre es perturbador, parece que el padre podemos llevar a cabo una vida o una crianza de los hijos sin él. Y ha habido una serie de desviaciones de la paternidad. Como digo, ha habido una desculturización, una serie de desviaciones de la paternidad y se considera el concepto de padre es un concepto ya muy equívoco. Incluso la ley lo ha suprimido en el último Real Decreto Ley de Permiso de Paternidad, que muchos de vosotros conoceréis por lo que os toca, que amplía el permiso de paternidad. Si lo habéis leído, la palabra padre no aparece ni una sola vez. Es decir, simbólicamente, digamos que la ley ha matado al padre. No aparece la expresión padre, son permisos de paternidad, es decir, son para los padres. Aparece la expresión progenitor distinto de la madre biológica. Es decir, incluso la ley evita la palabra padre. De manera que hay una, está habiendo unas declinaciones, unos cambios en la paternidad. Hay un modelo de paternidad que no es el adecuado. Progenitor distinto de la madre biológica. Un progenitor no es un padre, necesariamente. Digamos que no es pianista el que tiene un piano, no es padre el que tiene un hijo. Ser padre significa adoptar a ese hijo. Bueno, pensemos en San José, que no era padre biológico. Significa adoptar, significa comunicar, significa controlar, significa limitar, significa también alabar, elogiar, reprobar. Es decir, esa acción, el padre no. Un progenitor no es un padre. Pero también hay otras declinaciones, como por ejemplo, padres que intentan, digamos, llenar el vacío con sus hijos por medio de regalos, siendo abastecedores, siendo proveedores. Entonces, digamos que sobreabastecen a los hijos materialmente, pero les desabastecen existencialmente. Otros padres que tienen un modelo de paternidad más parecido a la amistad que la pura paternidad, le hacen, digamos, o cargan a ese hijo con un amigo en lugar de un padre, intentan ser el mejor amigo de sus hijos cuando lo que tienen que ser es el mejor padre de sus hijos. Padres que tienen miedo a caer mal a los hijos, esto es un terrible error, porque digamos que rehuyen de los aspectos menos demagógicos de la educación paterna que es la imposición de límites, que es el ejercicio de la autoridad, que es la imposición de la ley simbólica de la familia, todo eso es necesario. Luego hay un modelo de paternidad que viene de la revolución del 68 de Estados Unidos que es la paternidad imitando los modelos de conducta femeninos, es algo que está muy establecido ahora. Digamos que la revolución del 68 fue una revuelta realmente contra el padre contra todo lo que significaba el padre, fue una revuelta contra su autoridad y la mujer que hizo también una igualdad en el ámbito reproductivo y biológico con el aborto y la anticoncepción la consiguió, digamos. De manera que también dio un siguiente paso y consideró que el hombre había sido el opresor, el subjugador de la mujer y que ahora a partir de la revolución del 68 había una especie de confabulación con lo femenino y la mujer por lo tanto o más bien el padre perdonad, el padre tenía que adaptarse a los modelos femeninos de manera que tenía que ser o adoptar un papel un poco como de mamá bis y es algo que se está dando mucho en la actualidad es decir, hombres que intentan cuidar a los hijos, criar a los hijos, educar a los hijos como lo hace la mujer, como lo hace la madre porque se supone que es el modelo óptimo actualmente. Igual que hay declinaciones o que ha habido desviaciones de la paternidad ha habido también desviaciones de la maternidad. Esto me parece incluso muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque la mujer ha sufrido también una desfeminización a lo largo de los años desde la revolución del 68 hasta la actualidad cuando la mujer se revela digamos en el 68 a pesar de todo la revuelta del 68 yo creo que fue una revuelta legítima porque pensad por ejemplo que en el año 1963 Betty Friedan publica un libro que se llama La mística de la feminidad en La mística de la feminidad ella explica que las mujeres están sintiendo un malestar indescriptible ese malestar indescriptible se debía a que estaban sumergidas en el ámbito del hogar en el ámbito de la familia en el ámbito de la maternidad sin posibilidad de estar en el exterior entonces explotaron realmente explotaron ellas y sobre todo explotaron sus hijas jóvenes que no querían ser como esas madres que habían estado encerradas en el hogar olvidaron todo lo valioso que el hogar les había aportado y que ellas aportaban al hogar y hubo un efecto pendular en el que consideraron que la maternidad era la tiranía de la procreación y que cualquier actividad dentro del hogar dedicase a los hijos o estar en el hogar era humillante o degradante entonces empezó una desfeminización de la mujer la mujer empezó a renunciar a esa parte a esa huella psicológico materna que tenemos a renunciar a la maternidad y a adoptar un rol más femenino una identidad falsa más masculinizada entre otras cosas para sumergirse en un mundo profesional que estaba y que estaba en aquella época dominado por los varones sobre todo de manera que esa desfeminización luego se hizo más fuerte con la denominada teoría de género con la ideología de género en la que se supone que es ya el borrado de la mujer también del hombre porque consideran que no hay ninguna diferencia biológica ninguna diferencia natural entre hombre y mujer consideran que todo es una construcción social que ser hombre o ser mujer es un problema de sentimientos nos hemos cargado la razón y por lo tanto solo las emociones los sentimientos y los deseos valen de manera que ser hombre ser mujer como digo es un asunto referido a los puros sentimientos más íntimos y que la feminidad y la masculinidad son construcciones sociales se han construido así por una sociedad heteropatriarcal y machista y hay que deconstruirlos y hay que rediseñar al hombre y a la mujer nuevos sin ninguna diferencia que sean idénticos de manera que acaban con esa identidad esa especificidad ese bagaje natural que todos llevamos encima y consideran que somos como hojas en blanco en los que la naturaleza y la biología no tienen ninguna influencia el siguiente paso ha sido las políticas identitarias lo que conocéis como la cultura woke estas políticas identitarias han considerado que la mujer ha sido una minoría o una identidad oprimida subyugada durante siglos por el hombre y que por lo tanto ahora es el momento no ya de la igualdad ya no quieren igualdad porque ahora mismo en este momento en la sociedad actual la mujer tiene mayor valor social y mayor autoridad moral que el hombre por lo tanto la igualdad ya no le interesa porque está digamos por encima del hombre sino que lo que quieren es justicia y es una justicia con un aire de delirio porque lo que pretenden es venganza realmente es decir que los hombres expíen por toda la subyugación digamos y opresión de siglos pasados como si hubiera una conexión genealógica o intergeneracional de manera que la mujer se ha hecho todopoderosa actualmente el hombre ha sido eliminado la mujer está con un poder omnímodo y ahora mismo hay unas declinaciones fortísimas y muy peligrosas de la maternidad porque la mujer sin la estructura familiar que hemos dicho que ha desaparecido y sin Dios se transforma ella misma en creadora digamos que sobrevuela sobre ella con esa omnipotencia que nos ha dado que se nos ha nos ha venido dada sobrevuela sobre ella el fantasma de la apropiación de la vida porque el derecho nos lo permite la legislación actual nos lo permite y porque la técnica de la medicina nos lo permite y es horrible porque el poder que tiene la mujer ahora mismo en la vida sobre la vida es monstruoso la mujer decide si trae vida al mundo o no trae vida al mundo y no se da cuenta además cuando decide no traer vida al mundo porque hay muchas mujeres que han renunciado a esa parte psicológico materna y que solamente están centradas en un desarrollo exponencial profesional propio muy autorreferencial no se dan cuenta de que traer vida al mundo es la transformación de la faz de la tierra cada vez que generamos una nueva vida cada vez que viene una nueva criatura el mundo no vuelve a ser el mismo es la transformación sin retorno de la faz del mundo no hay nada tan innovador como el rostro de una nueva criatura y decide si trae vida o no pero puede decidir si trae vida o si trae muerte porque eso es lo que es el aborto aparte de que es una fractura irreversible en el corazón de la feminidad y decide cuando trae vida puede traer vida con capacidad generativa o puede traer vida sin capacidad generativa mirar en el 2014 dos empresas tecnológicas conocidas como son Facebook y Google ofrecieron a sus empleadas la posibilidad de congelar sus óvulos para ser madres en un momento más oportuno realmente tras este mensaje que parece un mensaje de igualdad y de libertad hay un mensaje absolutamente perverso y obsceno uno es la alienabilidad perdonad uno es la plena disponibilidad laboral de la mujer ahora te voy a alienar pero profesionalmente antes con la anticoncepción hemos conseguido la plena disponibilidad sexual ahora es la plena disponibilidad profesional también y luego está también otro mensaje el mensaje de que la maternidad puede esperar la maternidad es un obstáculo para mi desarrollo profesional y por lo tanto vamos a encoger los dos embriones para que seas madre en un momento posterior en un momento mejor de manera que la mujer puede decidir cuándo trae vida al mundo la mujer decide cómo trae vida al mundo puede traer vida al mundo con sexo o sin sexo ya los hombres no sois necesarios sois absolutamente prescindibles con técnica de reproducción asistida basta una adoración de gametos anónima para tener hijos puede traer vida por supuesto con amor o sin amor ya me diréis cuánto amor puede haber precisamente en esas nuevas tecnologías puede traer vida al mundo sin padre con padre o sin padre puede traer vida con cuerpo o sin cuerpo es decir ofreciendo el calor de su cuerpo o alquilando un vientre de alquiler la monstruosidad de la subrogación que no es otra cosa más que una industria de compraventa de carne humana o una industria de compraventa más bien de vida humana en la que la mujer es un mero contenedor que lleva un producto que ha sido encargado a kilómetros de distancia que ha sido encargado en unas condiciones ideales los donantes de gametos masculinos estuve ojeando las condiciones para ser donante de gameto masculino no pueden ser mayores de 22 años tienen que medir más de 1,80 y no pueden ser calvos vamos a ver de manera algo que me parece espantoso y además por supuesto por supuesto tienen que estar sanos tienen que estar sanos ahí tenéis hace poco el caso de esta pareja homosexuales australiana que fue a Indonesia a recoger a los gemelos que había tenido y desecharon a uno de los gemelos porque tenía síndrome de Down y ahí se quedó de manera que en fin tiene que ser el objeto ideal el niño ideal Japón hace poco salía una noticia diciendo que ya es posible dentro de poco va a ser posible la ectogénesis para evitar los dientes de alquiler es decir úteros artificiales en los que crear a un niño o más bien producir a un niño y por supuesto el niño tiene que ser sano tiene que ser sano porque como sabéis la legislación española también lo permite permite la legislación española que si hay algún defecto genético en el embrión ese embrión se pueda desechar algo que es terriblemente similar a la eugenesia el problema es que este hijo que ha venido es un hijo que es un producto no viene como subproducto de la actividad sexual de sus padres no viene como subproducto de la metáfora del amor de sus padres de la contingencia de la improvisación no viene como algo inédito como un don como una sorpresa viene como un producto diseñado de manera que es un niño que no es libre porque es un niño que viene relacionado o viene sometido a una relación de dominación es un niño que viene con un fin muy programado en la vida que es dar sentido a la vida de quien lo encargó viene a rellenar esos vacíos existenciales viene a cumplir unas expectativas concretas y realmente la libertad del ser humano requiere un comienzo indisponible es un niño que viene con una sensación de insensatez y de superficialidad al mundo y que esto le causa un menoscabo digamos de su propia autocomprensión moral de manera que tenemos esta desculturización del padre esta desculturización de la madre porque entre otras cosas como digo se ha olvidado que tenemos una esencia una especificidad una identidad se ha devaluado todo lo que haya tenido que ver hemos dicho con la razón y por lo tanto todos aquellos avances científicos que demuestran que existe una alteridad sexual que somos diferentes que tenemos una biología y una naturaleza que nos hace distintos realmente es impresionante cómo nos podemos estar o cómo la sociedad puede estar creyéndose realmente la falacia de la ideología de género y es terriblemente destructivo es terriblemente destructivo no saber que tenemos esa esencia y que la tenemos desde la octava semana de gestación cuando ese pequeño cerebro se deja influenciar por la testosterona o se deja influenciar por los estrógenos y la oxitocina tenemos un cerebro de hombre y un cerebro de mujer con unas tendencias e inclinaciones innatas y tenemos un cerebro de hombre y un cerebro de mujer que van a tener unas estrategias cognitivas diferentes unas motivaciones diferentes una forma de ver la vida diferente y que sucede así desde que son bebés desde que nacen y no han sido condicionados todavía por la cultura por la educación es que le has enseñado a ser niña no porque ha habido pruebas maravillosas con bebés neonatos como aquella que se hizo en el que se disfrazó a todos los niños en la universidad de Harvard se disfrazó a todos los niños con un pijamita blanco bebés de 24 48 horas de vida para no condicionar los resultados y vieron cuál era el resultado o cómo actuaban por ejemplo frente al llanto ajeno la inmensa mayoría de los bebés que eran niñas reaccionaban despertándose llorando solidarizándose con ese llanto ajeno como preocupadas por ese llanto ajeno mientras que la inmensa mayoría de los bebés varones seguían dormiditos tranquilos en sus cunas como si no estuviera pasando nada alrededor otra prueba que se hizo muy bonita con bebés también de poquísimos meses de vida fue colocarles un carrusel a un lado y colocarles a la madre al otro intentando un contacto visual la inmensa mayoría de los bebés varones prefirieron el carrusel con el movimiento y el color y la música la inmensa mayoría de las niñas prefirieron el contacto visual con la madre y es que la testosterona afecta y los estrógenos afectan la testosterona provoca que el bebé o el bebé el varón quiera movimiento le gustan los objetos le gusta moverse y hacer mover cosas resulta que en las niñas los estrógenos y la citocina provocan en el cerebro que necesitemos la comunicación que necesitemos el contacto visual de hecho cuando son un poquito más mayores cuando somos mayores al género sentimos alivio biológico de una forma muy distinta y tiene mucho que ver con esto nosotros sentimos alivio biológico comunicándonos cuando estamos estresadas cuando tenemos un conflicto cuando tenemos un problema necesitamos la comunicación si no hablamos nos ahogamos nos asfixiamos es que necesitamos compartirlo todo mientras que los hombres sienten alivio biológico desde que son muy pequeñitos moviéndose cuando son muy pequeñitos sobre todo porque entre los 6 y los 12 años tienen un crecimiento muscular que necesitan moverse pero moviéndose y esto por ejemplo en el colegio si no se tiene en cuenta es injustísimo los niños se calcula que necesitarían hasta 8 descansos mientras que a los niños les bastaría con un descanso solamente entonces bueno hay unas diferencias que si no se tienen en cuenta conducen a una injusticia terrible solamente por poneros algún detalle en relación con el colegio en el colegio por ejemplo en las primeras etapas escolares el crecimiento del cerebro femenino y la influencia de las hormonas hace que tenga una digamos precocidad en el hemisferio izquierdo destinado a habilidades lingüísticas y destrezas verbales que la separa hasta 2 años de los varones es decir una niña de 8 años mejor dicho un varón de 8 años tiene esas habilidades las mismas habilidades que una niña de 6 se calcula que con 20 meses por ejemplo las niñas triplican en vocabulario a los varones luego los varones las alcanzan en vocabulario pero nunca las van a alcanzar en velocidad al hablar y luego a los 2 años por ejemplo a los 2 años prácticamente todo lo que dice una niña es inteligible la comprendemos un niño no Einstein aprendió a hablar a los 5 años y no era tonto precisamente de manera que no es un problema de cociente intelectual es un problema de maduración cognitiva y además luego está otra serie de asuntos la psicomotricidad fina las niñas las mujeres nacimos con psicomotricidad fina muy desarrollada cogemos el lápiz fenomenal desde el primer momento los chicos nacen con una psicomotricidad axial desarrollada que es la del lanzamiento de objetos algo que no les piden hacer en el colegio de manera que no comprender esto fijaros es decir es que la biología no existe somos idénticos conduce a muchísima frustración conduce a desencanto conduce a injusticias conduce a que haya muchos niños muy pequeñitos que tiran la toalla y dicen esto es cosa de chicas estudiar no es lo mío porque claro en comparación con la niña se supone que tiene que ser igual a su compañera de pupitre igual de quieta igual de fin en fin de manera que conduce a injusticias terribles y en la pareja que os voy a contar en la pareja que os voy a contar de manera que no tener en cuenta que tenemos una esencia distinta vuelvo al principio el cantar de los cantares primero tenemos amistad tenemos que conocernos y tenemos que conocernos a nosotros mismos las mujeres con nuestros ritmos con nuestras hormonas los hombres con su testosterona con sus ritmos tenemos un bagaje o llegamos al matrimonio con un bagaje con una mochila de naturaleza y de cultura de naturaleza pues con todas esas peculiaridades que hacen que efectivamente sintamos incluso la temperatura de forma distinta nosotros necesitamos dos grados más de calefacción por favor vamos a ver yo no sé qué hacer ya con mi marido él la baja yo la subo él la baja yo la subo él quita la manta yo la pongo nuestra temperatura es distinta de hecho si hay calor en el aula por ejemplo en las aulas de nuestros hijos si hay calor los chicos se nos duermen pero si hace frío ellas no pueden estudiar de manera que en fin no es tan sencillo vemos los colores de forma diferente o vemos los olores de forma distinta nos vamos a enfadar por el color de la pared pero si es que no estamos viviendo de forma distinta podemos evitar tanta frustración tanto desencanto tantas peleas pero estas diferencias que se dan en la pareja y que pasamos nos parecen graciosas y las asumimos cuando somos novios luego ya cuando nos casamos en fin la primera semana de casados ya nos damos cuenta que tenemos incompatibilidad de caracteres como decía Chesterton una sana incompatibilidad de caracteres es garantía de un buen matrimonio pero cuando somos padres y madres se exacerban muchísimo más ahí ya empiezan digamos los conflictos ¿por qué? porque somos distintos y tenemos una diferente forma de ver la vida y tenemos una diferente forma de criar a los hijos y una perspectiva distinta porque estamos influenciados por esas hormonas digamos que las mujeres tendemos desde el minuto cero en el que nace esa criatura tendemos a proteger al niño tendemos a proteger al niño desde que nace hasta que tiene 50 años y le protegemos de tal manera que realicemos por ejemplo muchas actividades sustitutivas pues le pintamos la figurita del Belén le hacemos los mapas le pasamos los apuntes en fin yo he llegado a hacer cosas impresionantes por mis hijos super mayores en fin a todas nos ha pasado mamá que estoy aquí tiran la estación que si me vienes a buscar la una de la mañana y mamá coge y va porque en fin en fin actividades sustitutivas queremos evitarles evitarles el sufrimiento los padres digo como regla a generar a veces es al revés lo importante es que hay alteridad pero los padres normalmente cuando tienen hijos les obsesiona fortalecer a sus hijos sobre todo si son varones les obsesiona fortalecer a los hijos porque el mundo que les ha tocado vivir es un mundo complejo de manera que a nosotros nos preocupan los sentimientos de nuestros hijos a los hombres les preocupa que el hijo sea capaz de hacer lo que tiene que hacer el hijo y ojalá que la hija también porque la hija a las hijas hay que endurecerlas las hijas deben estar empadradas pero por un padre que sea capaz efectivamente de fortalecer a esas niñas de fortalecerlas porque el mundo que les ha tocado es un mundo complejo a las madres digamos que las madres somos el puente hacia la intimidad el mundo de la intimidad los padres son el puente hacia el mundo exterior hacia el mundo de lo público hacia el mundo de la cultura a las madres nos gusta controlarlo todo las madres controlamos todo cuando son pequeños cuando son mayores si no nos contesta en el whatsapp nos morimos porque queremos saber dónde están y queremos saber a qué hora llegan y queremos saber si han llegado de viaje y los padres digamos que dan más autonomía dan más libertad de hecho la primera vez que nuestros hijos normalmente utilizan unas tijeras o se les quitan los ruedines o dejan de utilizar el flotado suele ser la instancia paterna mis hijos si por mí hubiera sido no habrían ido a ningún campamento vamos pero la instancia paterna más apertura más aventura digamos que la madre es custodia y el padre es más apertura a la aventura las madres tendemos a la inmediatez si el hijo necesita algo inmediatamente lo tiene que quiere agua a veces nos adelantamos a sus necesidades yo conozco una madre en concreto que el día que llueve les da un ibuprofeno a todos por si acaso vamos a ver si se puede evitar algo nos adelantamos a sus necesidades mientras que los padres digamos que en fin no nos importa que haya cierta dilación en el tiempo bueno pues se puede escuchar al bebé llorar más minutos puede escuchar en concreto mi marido puede escuchar el timbre de la puerta durante horas no se levanta ni la puerta pero bueno en fin eso favorece que los niños ejerzan un autocontrol que tengan empatía también porque un niño que está debajo de la lluvia en la puerta no se le abre pasando frío pues sabe lo que es pasar frío y tendrá más empatía con personas que están sufriendo el que no se le da el agua inmediatamente sabe lo que es tener sed es decir digamos que le sacan un poco del limbo de lo irreal las madres tendemos a endulzar la realidad los padres suelen enfrentar a los hijos más a la realidad y la expresión del amor es muy diferente entre hombres y mujeres también los hombres no aman menos no tienen menor calidad en la expresión del amor sino que aman de una forma diferente las mujeres en la situación de los estrófonos nos inducen a dar abrazos a besar a hacer un amor muy físico muy comunicativo mientras que los hombres los padres especialmente con los hijos tienen un amor que está más más configurado por la acción supone más hacer cosas juntos y compartir valores bueno eso ya es el colmo mi padre mi padre no mi marido el pobre no ha conseguido que ninguno de los hijos haya salido como él piensa uno no ha salido súper súper de izquierdas otra sería súper súper de derechas y mi marido que según es muy de centro pues no sé de dónde han salido estos hijos de manera que compartir valores mientras que las madres compartir ese mundo afectivo ahora mismo estas diferencias esta forma de actuar del padre y la madre tampoco se está permitiendo realmente estamos viviendo un momento muy curioso un momento como os he dicho de borrado de la paternidad de borrado de la masculinidad hay realmente una crisis de masculinidad una crisis de paternidad y un ensalzamiento de la mujer y hay una tendencia a la configuración de lo que los psiquiatras llaman las familias matrifocales las familias matrifocales son aquellas en las que la madre es la protagonista la madre y la mujer porque como estamos muy empoderadas piensa que todo lo hace muy bien y que el padre debe quedar como un espectador benévolo de la relación madre-hijos de que el padre es perturbador de que el padre pone muchas sanciones de que el padre limita mucho y por lo tanto digamos que el espacio paterno es un espacio invadido por la madre en las consultas de psiquiatras hay muchos padres que dicen que sus hijos están secuestrados emocionalmente por la madre de manera que esta matrifocalidad lo que hace es cometer un error tremendo porque realmente no permite al padre cumplir una serie de funciones que son esenciales hoy en día absolutamente determinantes y que se están llevando o más bien no se están llevando a cabo por oposición de la madre y también de la propia sociedad ¿a qué me estoy refiriendo? hoy en día hoy en día se tienen pocos hijos se tienen muy programados se tienen muy planificados y cometemos el enorme error las mujeres muchas mujeres de que ese hijo se vuelve el centro de nuestra vida esto yo creo que es uno de los mayores errores que podemos cometer las mujeres es muy complicado evidentemente y sobre todo cuando tienen esa edad sean pequeñitos luego ya cuando son mayores y empiezan a poner caras raras ya es más fácil pero es verdad que se convierten en el centro de nuestra vida en el motivo de nuestra existencia y eso es un error absolutamente garrafal entre otras cosas porque el motivo de nuestra existencia o el centro de nuestra vida tiene que ser nuestra pareja porque es con quien nos vamos a quedar el resto de nuestra vida y nos tenemos que quedar felizmente de manera que si nos centramos en los hijos total y absolutamente pues el padre se convierte en una especie de fantasma de zombie que pasea por la casa y llega un momento en que estos niños vuelan se van de casa y nos hemos quedado con un señor que no conocemos y que tenemos que reconocer o hay muchas parejas que se disuelven en ese momento porque realmente ya no tienen nada en común tenían en común a los hijos pero si los hijos se van ya no queda nada en común de manera que no es inteligente centrarse en los hijos y no es inteligente centrarse en los hijos y tampoco es sano para los hijos no es bueno porque creamos una relación sinérgica simbiótica que muchas veces mata las identidades hay muchas madres sobre todo las madres que están solas que os voy a contar de las madres que están solas de propósito o que han tenido sus hijos por técnicas de reproducción asistida hay muchas madres que su razón de existir es ese hijo que ha sido tan deseado que ha sido tan buscado y crean como digo esa relación de pareja si no hay padre además digamos que ese niño sobre todo si es varón se convierte en su confidente en su paño de lágrimas algo para lo que el niño no está preparado realmente y los psiquiatras llegan a hablar de incesto psíquico ese niño no conoce la autonomía ese niño no conoce la independencia a ese niño la madre no le regala el desapego las madres tenemos que o la madre digamos digamos que el seno materno es muy acogedor pero es muy limitativo también y el instinto de donación que tenemos las madres tenemos mucha posibilidad de que se transforme en instinto de posesión y de exclusión con el niño y transformar o apropiarnos digamos de ese niño y los hijos son descendencia no son pertenencia o sea el genitor de la vida no nos hace su propietario digamos que la maternidad tiene que ser hospitalidad sin propiedad igual que la paternidad tiene que ser responsabilidad sin propiedad los hijos tienen que volar y tienen que volar tenemos que ayudarles a volar tenemos que darles la libertad como don la libertad como regalo tenemos que regalarles nuestra ausencia además no nos necesitan tanto como nos creemos de manera que en esta relación sinérgica simbiótica en la que el niño no adquiere la libertad el padre es fundamental ¿por qué? porque el padre es libertad realmente el padre libera a los hijos de esa madre de amor sofocante decía el Papa Francisco no ahoguéis madres no ahoguéis a vuestros hijos un amor asfixiamos a nuestros hijos en amor de hecho hay un trabajo muy bonito ya en los años 50 de un pediatra Donald Winnicott que él tiene una expresión que es la madre tiene que ser suficientemente buena es decir que haya una madre perfecta lo que tenemos por madre perfecta una madre al 100% una madre solo madre todo madre que está todo el día pensando en los hijos y solo en los hijos es una madre que no es buena madre para los hijos los hijos necesitan el desapego los hijos necesitan la distancia los hijos necesitan ser abandonados un poco abandonados al desierto que se caigan que fracasen que sufran digamos que la familia es pertenencia pero también es herancia y como habíamos dicho antes tenemos que custodiarles pero hay que regalarles la aventura la autonomía tenemos que hacerles el regalo de la independencia el regalo de la libertad por amor que es un regalo muy difícil de hacer pero que es un regalo que es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos yo creo que en el evangelio tenemos muchísimos ejemplos María sabía clarísimamente que desde que tenía ese hijo en su seno materno estaba empezando a perderlo las mujeres tenemos que saber que tenemos que perder al hijo desde el instante que nos tenemos en el seno materno María con Jesucristo que os voy a contar Isabel con San Juan que os voy a contar lo abandonó al desierto y hay un retrato muy bonito psicoanalíticamente hablando de un psiquiatra que se llama Recalcati que habla del sacrificio de Isaac como ese hijo Isaac el hijo de Sara Sara era súper mayor era imposible que tuviera hijos tiene a Isaac por fin el hijo del milagro el hijo deseado el hijo buscado el hijo imposible y como de repente le pide Dios el sacrificio que Abraham mate a Isaac que haga un sacrificio entonces él hace un estudio psicoanalítico que es muy bonito es que dice no le pidió que matara a Abraham realmente le estaba pidiendo que matara la propiedad sobre ese hijo porque lo tenía ese hijo era el hijo del milagro había sido imposible tenerlo con la edad que tenía Sara nos sacrifica la propiedad sobre ese hijo regálale el don de la libertad pues eso sin un padre a una madre nos cuesta mucho hay que ser suficientemente buena como decía Dona Winick no hace falta ser perfecta y por lo tanto una madre suficientemente buena es la que está ahí con apego desapego presencia ausencia haciendo un juego y la madre absolutamente maravillosa es la madre efectivamente que sabe separar al hijo decir bueno ya vuela echar al pollito digamos del nido que somos pocas yo no soy yo no soy así por cierto ¿por qué? porque nos cuesta mucho porque ese hijo mío es mi hijo entonces tendemos esa propiedad entonces el padre mete libertad ahí rompe ese círculo vicioso libera al hijo de la madre lo libera responsablemente sin separación no hay crecimiento lo libera responsablemente lo libera dándole valores lo libera controlándole lo libera dándole unos límites etcétera etcétera maravilloso porque es verdad que no podemos ser todo madre solo madres madres cien por cien porque tenemos dos partes esto hay un libro maravilloso de Marielina Cherioti que es otra psicoanalista muy recomendada también de Milán dice la mujer tiene un libro que se llama erótica y materna tenemos dos partes una materna una huella psicológico materna muy fuerte la desarrollemos con la maternidad pero ahí está la ética del cuidado que nos induce a nutrir a comunicar a ser solidarias a ser empáticas nos llevamos en cada una la célula de nuestro cuerpo esa ética del cuidado ese genio femenino del que hablaba Juan Pablo II tenemos una parte psicológico materna pero tenemos otra parte que ella dice erótica que es la parte de mujer para crecer como mujer para crecer como profesional para crecer en otro ámbito que no sea el de la maternidad y que nos enriquece muchísimo y que es importantísimo para la pareja porque si somos madres son las madres todos madres abandonamos a nuestra pareja nuevamente la infantilizamos la acabamos tratando como si fuera un niño más de la familia ven a cenar cariño el plato para los niños el plato para el papá no, o sea como si fuera un niño más no, no, no nuestra parte erótica tiene que quedar reservada para este señor y tiene que ser distinta de la materna la parte materna es para los niños los niños hasta cierto límite de manera que el padre es libertad el padre es libertad para nosotras y para los hijos hay otro problema que estamos teniendo es que los hijos cuando son tan planificados tan programados tan escasos tan amados profundamente con un amor que realmente a veces es patológico porque es apropiación del hijo pues creamos lo que se ha venido a denominar la filiarquía una bebelatría le colocamos en la cúspide jerárquica les quitamos al padre nuevamente me quito yo también el niño en la cúspide jerárquica es el rey de la familia se hace todo lo que él quiere y como él quiere y cuando él quiere es que los niños aprovechan los niños todos desde que nacen tienen tendencia a la tiranía todos ¿por qué? porque quieren prolongar los mecanismos biológicos intrauterinos los hemos tenido en el seno materno donde no hacía frío donde no hacía calor donde no tenían hambre donde no tenían enfermedad estaban fenomenal salen quieren seguir que eso sigue cada segundo así por los siglos de los siglos y nosotras lo favorecemos que no sufran que no pasen hambre que no pasen venid nos tenemos metidos en el limbo de lo irreal y al final eso es una especie de cárcel invisible de invaduría psicológica no maduran entonces el padre en cierto sentido es dicen los psiquiatras una comadrona expulsa al niño fuera del seno materno digamos que nueve meses en el seno materno es muy acogedor pero más de nueve meses simplifica la muerte pues psíquicamente sucede algo parecido de manera que el padre también es digamos el que impone la ley simbólica de la familia el orden de financiación el que coloca al hijo en su lugar nuevamente lo primero lo primero en la pareja el papel del padre también es súper importante en relación con la frustración de los hijos otro problema con el que nos estamos encontrando recientemente es que evitamos también la frustración a los niños les evitamos los problemas les evitamos el no el no que es un regalo les evitamos los límites mientras que el padre lo favorece digamos el padre digamos le cuesta más hay que amar mucho a un hijo para frustrar al hijo o sea frustrar no es no amar al hijo al contrario hay que amar mucho a un hijo para aguantar sus llantos cuando se le dice que no algo para aguantar sus malas caras cuando es adolescente para aguantar que digamos que haya conflictos lo cual es muy bueno porque significa colocar al hijo en su lugar en toda esta tarea entre padre y madre comprender por lo tanto que somos diferentes nos va a ayudar muchísimo hay estudios que demuestran que en la tarea de la educación de los hijos si el padre y la madre están de acuerdo y funcionan como un tándem a pesar de todas las diferencias que tenemos esa labor va a ser cuatro veces no sé cómo lo han cuantificado Ken Canfield que es el presidente de la National Fathering Association de Estados Unidos lo ha cuantificado cuatro veces digamos que las decisiones que se toman en torno a los hijos son cuatro veces más eficaces cuando padre y madre están de acuerdo que cuando no lo están en esta labor de comprendernos de saber que somos distintos la realidad también es que tenemos que retroalimentarnos es decir el hombre tiene su sensibilidad masculino-paternal la mujer tiene su sensibilidad femenino-maternal muy marcada por las hormonas muy marcada por las hormonas también marcado también por la cultura todos llevamos también una mochila de lo que hemos traído de nuestras casas de nuestras familias y la relación tiene que ser sinérgica y simbiótica es decir tenemos que aprender del otro y las mujeres es muy bueno que nos hagamos un poco hombres digamos somos muy dulces somos muy afectuosas somos muy comprensivas pero es muy bueno que de vez en cuando sepamos también poner un límite sepamos también decir un no sepamos también ser una instancia de frustración y el hombre todo hombre debe ser también un poco mujer el hombre es muy bueno que ejercite autoridad que sea valiente que sea estoico que sea fuerte que imponga la autoridad el límite pero también es bueno que sea afectuoso que sea cariñoso que sea tierno el hombre ideal digamos sería esa mezcla de ternura y de afecto junto con la fortaleza y la seguridad de la mujer ideal sería lo mismo esa empatía esa ética del cuidado junto con también fortaleza y ejercicio de autoridad en este juego de padre y madre de hombre y mujer esta relación sinérgica y simbiótica la finalidad es como he dicho al principio hacer autónomos independientes a nuestros hijos es decir que vuelen y cuando vuelan no siempre vuelan hacia donde nosotros queremos eso es algo que tenemos que tener también muy en cuenta los hijos no vienen para cumplir por mucho que nos esforcemos les hemos dado tanto tiempo y tanta parte de nuestra vida los hijos no vienen a pesar de todo a cumplir una tradición familiar no vienen a llenar nuestros vacíos existenciales no vienen a cumplir nuestros sueños frustrados los hijos vienen a tener un proyecto de vida propio y en ese proyecto de vida propio muchas veces no coincide con el nuestro muchas veces nuestros hijos ahora son muy pequeñitos y bueno os parecerá un poco absurdo lo que estoy diciendo pero llegada a cierta edad los hijos como se decía antes salen por peteneras se van por rutas salvajes habréis visto muchos esa película que es una película preciosa y es el ejercicio de su libertad y se van por rutas salvajes y se van en ambientes que no nos gustan y con personas que no nos gustan y con experiencias que no nos gustan pero sinceramente os digo que cuando hay pareja por eso empezaba diciendo lo importante somos nosotros la relación de pareja hay que fomentarla hay que hacer el matrimonio tenemos que querer tenemos que demostrar a nuestros hijos cuánto nos queremos que ellos son el segundo plano que mi primer plano mi primer amor y gran amor y siempre tiene que ser así es mi pareja cuando hay pareja cuando hay ellos tienen sensación de hogar sensación de pertenencia y saben que pueden volver en cualquier momento a pesar de las crisis porque saben que ahí los estamos esperando la pareja digamos firmes en el amor pase lo que pase muchas gracias 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 Gracias.